Por ser el mejor, por no venderse jamás, al poder enfrentó, por esa debilidad, no empezó, porque no habría de hacerlo. Una día nació, fue deseo de Dios, y me hizo de vivir, alumín la expresión. Bueno, estamos con Rodrigo caminando por La Habana Vieja, el día después del famoso encuentro con el grande. Después del partido de fútbol me duele todo. Te duele todo, ¿no? Me duele todo, sí, me duele todo. ¿Tuviste de acá? Sí, estuve con... Quiero ver a muchos de nosotros, si lo sacan de un avión, lo tiran a una par, y que cante para la gente, y que lo haga bien. Hoy, él cumplió, corrió, hizo lo que tenía que hacer, y es parte del equipo. Por eso, merece un 8. Que el 10 te ponga un 8. Que el 10 te ponga un 8, es grosso. Claro, es grosso. Me hablado. Algo, 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 a los en cualquier toro. Algo, 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 su sueño tenía una estrella. ¿Adentro? ¿Cómo lo viste? Bien, bien. No hay aplajas. Lo dejamos atrás. Delíbero para que esta noche cante mi canción, que voy a vivir uno de los momentos más lindos, más lindos de mi vida. De verdad, porque la canción es divina, de verdad, porque la canción es divina. Es divina. No, nada más que decir, a la noche nos vemos, señores. Bienvenidos, señores y señores, a lo que es La Noche en Cuba. Acá el potro está cantando. Y consagrarse en primera. Me emociona verlo, verlo a Rodrigo cantando esta canción, que es maravillosa. Es la mejor canción que me han hecho de mi vida. Diego y nada más, el loco. Salud. Vamos a brindar. Él puede dejar que se le escriba ese tipo de cosas. Una vida nació, fuerza, un adiós. Lejando las indicaciones. Pero destacar la letra de lo que dice el tema para él. Parece cubano en realidad. Le carga muy bien. Toca muy bien la percusión. No te voy a apagar, así que déjame. Hay que llevar el ritmo muy dentro. Se ve que lo llevas. Es importante. Esto en realidad es el ensayo de lo que va a hacer. En segundos nada más, el mini recital de Rodrigo a nada menos que el 10, Armando Maradona. Tapito, señores. En la habitación mía, así, así. En la habitación mía, así, así. Estaba solo, extrañando a Alma y a Janina. Y te escuchaba hoy y empezaba... Te juro por mis hijos. Nunca más tenés que cantarlo solo, loco. Por mis hijos. Todo para cantarlo junto con vos, loco. Pero yo voy a hacer la gira con vos, boludo. Vení, vení, vení. Vení, vení. Vení porque esto es importante que lo sepa el país, ¿no? El país nuestro de cada día. Sí, pero que siempre nos garcan. Yo quiero decirles que si hacemos algo con este chabón, que lo conozco de hace mil años, va a ser para que se cumpla. Los chicos son el futuro de un país feliz. Si los chicos tienen tristeza y dolor, vamos a tener un país con tristeza y con dolor. Muy bien, loco, muy bien, muy bien. Y se lo decimos, se lo decimos a los jefes, loco. A los jefes, somos argentinos. Que no se olviden que somos argentinos. ¿Ves? Sí, me ha dado un agregado, perdón. Sí, es el primer asiento. Versus lo hizo posible. ¡Ae, va! ¡Versus! ¡Vamos, Isabel! En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir. A la humilde expresión, enfrentar la adversidad, un afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó, una zurda inmortal, una experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita, soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande, vieja! ¡Grande, vieja! Nacío fue deseo de Dios crecer y sobrevivir, a la humilde expresión enfrentar la adversidad, con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forzó una surda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar, de cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. A poco que debutó, parado, parado, la noce porque corrió, parado, parado, su sueño tenía una estrella, llena de gol y gambetas, y todo el pueblo cantó, parado, parado, nació la mano de Dios, parado, parado, llegó alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo. Música Música La fama le presentó una blanca mujer de misterioso sabor Y prohibido pasar en su adulto deseo Diosando otra vez involucrando su vida Y es un partido que un día el Diego está por ganar A poco que debutó, parador, parador La dulce fue quien corrió, parador, parador Su sueño tenía una estrella llena de joligambetas Y todo el pueblo cantó, parador, parador Nació la mano de Dios, parador, parador Con alegría en el pueblo lleno de gloria este suelo Y todo el pueblo cantó, parador, parador La voce fue quien corrió, parado, parado Su sueño tenía una estrella, era alegor y gambelar Y todo el pueblo cantó, parado, parado Nació la mano de Dios, parado, parado Con alegría en el pueblo, rego de gloria este suelo Rego de gloria este suelo, rego de gloria ¡Te quiero, Diego! Gracias Gracias